Desaparecidos, el misterio de las Islas Flannan. La tarde del 26 de diciembre de 1900, una pequeña nave se dirigía a un remoto grupo de áridas peñas, conocidas como Islas Flannan, en las Hébridas Exteriores, Escocia. El capitán James Harvey llevaba en su barco al hombre que iba a reemplazar a uno de los tres guardianes del faro de Flannan. Pero cuando el barco se acercó al muelle, Harvey se sorprendió al ver que nadie les estaba esperando. Hizo sonar el silbato de la embarcación y lanzó una bengala esperando atraer su atención. No hubo respuesta. Mientras, Joseph Moore, el guardia de relevo, remó a tierra y subió los abruptos escalones que conducían al faro, situado en la cima del acantilado. Cuando abrió la puerta, inmediatamente se dio cuenta de que había ocurrido algo terrible. Fue a la cocina. Allí descubrió que el reloj se había parado y que una de las sillas estaba volcada en el suelo, como si alguien se hubiera levantado con prisas. La comida estaba en la mesa a medio consumir y las cenizas de la chimenea estaban frías. Parece que ni siquiera habían dormido en las camas. Moor registró desesperadamente por todo el faro, pero no había señales de los tres guardias. El faro de Flannan había sido construido entre 1896 y 1899 por David Stevenson, pariente del famoso escritor Robert Louis Stevenson, con un coste de tan solo 8.800 euros. Diseñado para soportar los envites del mar y los vendavales, el faro era resistente a cualquier ataque de los elementos. La torre del faro tenía 23 metros de altura y estaba en la cima de un acantilado de 45 metros. Generaba 100.000 candelas, centelleaba dos veces cada 30 segundos y se veía a 30 kilómetros a la redonda. Era propiedad de la Junta de Señalización Marítima del Norte, en Edimburgo, que a finales del siglo XIX operaba más de 80 faros en Escocia y en las islas cercanas, y daba empleo a 600 hombres. El faro de Flannan está situado en Ailín Moor, en el Atlántico Norte. Ailín Moor es la más grande de las siete islas rocosas que forman las Flannan, conocidas por generaciones de marineros como los Siete Cazadores. Se encuentran a 30 kilómetros de Lewis, en las ébridas exteriores, y a unos 110 kilómetros de la costa noroeste de Escocia. Hasta que se construyó el faro, muchos grandes buques mercantes y barcos pesqueros se habían hundido en las traicioneras aguas que rodean las Flannan. Las únicas otras edificaciones de Ailín Moor son los restos de una pequeña capilla de piedra y de algunas viviendas antiguas. La capilla fue construida por Flannan, un obispo irlandés del siglo VI. Se creía que daba buena suerte a quienes lo tocaban, y Flannan fue santificado y en su honor bautizaron las islas con su nombre. Los pastores de las otras islas ébridas llevaban sus ovejas a pastar a Ailín Moor por sus ricos pastos, pero como se decía que la isla estaba embrujada por los espíritus marinos y quizá por el propio San Flannan, nunca pasaban la noche allí. Aparte de los guardianes del faro de Ailín Moor, las islas estaban desiertas. Era una existencia solitaria y aislada, pero siempre había hombres dispuestos a trabajar allí. Sus tareas no eran especialmente pesadas. Trabajaban en dos turnos semanales y se ocupaban del mantenimiento de las piezas mecánicas y de limpiar las lentes diariamente. Además, debían cuidar los edificios del faro y tener sus habitaciones limpias y ordenadas. En la época no había contacto por radio entre las Flannan y la isla de Lewis y por eso un guardabosques, Roderick Mackenzie, recibía 10 euros al año por observar la luz desde tierra firme. Si la luz fallaba, debía informar inmediatamente a las oficinas centrales de la Junta de Señalización Marítima del Norte, en Edimburgo. Desde que el faro de los Flannan había entrado en servicio en diciembre de 1899, Mackenzie nunca había tenido que dar aviso. El 15 de diciembre de 1900, el SS Arshtor, un vapor estadounidense, hacía su ruta desde Filadelfia al puerto de Leeds, cerca de Edimburgo, Escocia. A su paso por las Flannan, justo antes de medianoche, el comandante de la embarcación, el capitán Holman, divisó en la oscuridad la mole de la isla de Aileenmore, pero ante su consternación no vio el destello del faro. El Arshtor llegó a Leeds tres días después y Holman informó inmediatamente a las autoridades del puerto, pero por alguna razón desconocida, su información no se pasó a la Junta de Faros del Norte. Robert Mackenzie tampoco avisó de algo anormal. En Navidad, en Flannan, había tres hombres. James Ducat, el director, Thomas Marshall, el segundo ayudante, y Donald MacArthur, que sustituía a William Ross, el primer ayudante que estaba de baja por enfermedad. Uno de los guardianes iba a ser reemplazado por Joseph Moore. Estaba esperando a que mejorara el tiempo, mirando con preocupación al otro lado del mar, hacia Aileenmore, donde no se veía brillar la luz de la torre. El 26 de diciembre, Moore pudo por fin salir de Lewis y emprender su viaje de 30 kilómetros hasta la isla. Cuando el barco se acercaba a la isla rocosa, Moore tuvo un mal presentimiento. ¿Podía haber ocurrido algo terrible a los tres guardianes? El 26 de diciembre de 1900, hacía 11 días que no se veía la luz del faro de las Flannan. Pero el mar estaba demasiado agitado para que pudiera llegar algún barco a las remotas islas. Cuando remitió el temporal, el vapor de la junta de faros del norte, el Gésperus, emprendió su lenta ruta hacia las Flannan. Como todos, el capitán James Harvey estaba muy preocupado por los tres guardianes. Cuando el barco se acercó a la isla, Harvey se sorprendió al ver que nadie les estaba esperando en el muelle. Esperando atraer su atención, hizo sonar varias veces el silbato de la embarcación y disparó una bengala. Joseph Moore, que debía reemplazar a uno de los tres guardianes, remó hasta la orilla en un pequeño bote. Atracó y subió los escalones que conducían al faro tan deprisa como pudo, gritando sus nombres desesperadamente. No hubo respuesta. Todo lo que se oía eran los chillidos de los pájaros y el sonido de las olas chocando contra las rocas. Cuando se acercó a la torre, Moore estaba lleno de temor. La puerta estaba abierta y fue hacia la cocina, el centro habitual de cualquier actividad doméstica. Encontró restos de alimentos a medio consumir, un reloj parado y una silla volcada. Las camas estaban hechas. Cada vez más asustado, Moore recorrió todo el edificio de abajo a arriba. Pero, por más que buscó, la única señal de vida que encontró fue un canario medio muerto de hambre en su jaula. El mecanismo del faro parecía funcionar correctamente. Los hombres del Gésperu se unieron a Moore y peinaron la pequeña isla de punta a punto. Pero no había rastro de los tres cuartianos. El capitán Harvey envió un telegrama a Edimburgo, a las oficinas centrales de la Junta de Señalización Marítima del Norte, informando del misterio. Algunos días después, Robert Newerhead, encargado de la Junta, que había contratado a los tres hombres y los conocía personalmente, llegó a Las Flanand para proseguir las investigaciones. En aquellos momentos dijo, tengo el triste recuerdo de haber sido la última persona que les dio la mano y les dijo a Dios. Newerhead recorrió minuciosamente el faro y sus dependencias buscando alguna pista. Aparte de la comida a medio comer y la silla volcada en la cocina, no encontró nada extraño. Comprobó el diario. La última anotación era de la mañana del 15 de diciembre y no informaba de nada fuera de lo corriente. Sin embargo, a Newerhead le intrigó ver uno de los impermeables colgado en el vestíbulo. ¿Dónde estaban nosotros dos? ¿Había salido uno de los hombres en un frío día de diciembre vestido con ropas ligeras? Si era así, ¿por qué? Las reglas del faro prohibían expresamente que los tres guardianes estuvieran fuera al mismo tiempo. ¿Qué les había incitado a incumplir las normas? Newerhead solo podía especular. Registró la zona de atraque, pero la mar era tan gruesa que no pudo ir más allá de la plataforma de la grúa, a 20 metros de donde rompían las olas. Newerhead notó inmediatamente que el cabestrante de la grúa estaba desenrollado y suelto sobre las rocas. Normalmente se guardaba en un cajón de madera al lado de la grúa, pero el cajón no estaba. Las barandillas de hierro alrededor de la zona estaban dobladas y retorcidas. Un gran bloque de piedra, que por lo menos pesaba una tonelada, se había desgajado de la pared del acantilado y había destrozado la zona de atraque. En el siguiente informe de julio de 1901 a la Junta Investigadora de Edimburgo, Newerhead llegaba a la conclusión de que probablemente los tres hombres habían salido del faro para asegurar el cajón de madera amenazado por el temporal. Mientras lo hacían, debió de cubrirlos una inmensa e inesperada ola que los arrastró mal adentro y no se les vio nunca más. Pero esa explicación no satisfizo a todo el mundo. Había demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Por qué no había sido devuelto a tierra ninguno de los cuerpos como solía ocurrir en esas aguas? ¿Por qué había arrastrado una ola a tres hombres tan experimentados? ¿Y por qué dos de ellos llevaban impermeable mientras el tercero vestía ropas ligeras? Además, el 15 de diciembre, el día que se creía que los hombres habían desaparecido, el mar estaba en calma. Las tormentas empezaron al día siguiente. Pasaron los años y seguía siendo un misterio. En diciembre de 1900, después de la extraña desaparición de los tres guardianes del faro de Flannan, muchos hombres eran cada vez más reacios a trabajar allí. Algunos estaban convencidos de que escuchaban voces fantasmales en el viento que pronunciaban los nombres de los hombres perdidos. Albert Petrie, un pragmático guardián de tierra firme, expresaba sus propios sentimientos. La estación de las Flannan está sobre las rocas. Y cuando estás aquí, es como cualquier otra. Pero la idea de venir, de venir a las Flannan, es terrible. Tienen mal nombre entre todos los guardianes. A cualquiera que le digan que va a ir a las Flannan, le da un escalofrío. Pero cuando estás aquí, es exactamente como cualquier otra estación. A Petrie le preguntaron su opinión por lo ocurrido años antes. Hay muchas supersticiones extrañas sobre el misterio. Incluso se habló de una potencia extranjera, de un barco extranjero que atracó y se llevó a los guardianes. No sé por qué razón, porque aquí no hay gran cosa que espiar. Y también se dijo que se los había llevado una nave espacial. Otro guardián pensaba que había una explicación más lógica. Hay toda clase de ideas sobre lo que podía haber ocurrido. Pero lo único cierto es que nadie tiene una respuesta. Yo creo que bajaron para asegurar algo en el muelle. que uno de ellos fue arrastrado al mar por una ola y que los otros cayeron también intentando salvarlo. Hoy es toda clase de opiniones y puntos de vista diferentes. Pero no creo que nadie tenga una respuesta definitiva. La historia de los fareros desaparecidos ha continuado intrigando a la gente durante años. En 1912 el poeta Wilfred Wilson Gibson escribió Islas Flanon. En ese largo poema una fuerza sobrenatural envuelve a los tres hombres y los convierte en aves marinas. Gibson se inspiró en Joseph Moore el primer hombre que llegó a la isla después de la desaparición que vio tres extrañas aves negras mirándolo desde una roca cuando atracó. Las aves revoloteaban por el aire y se zambulleron silenciosamente en el mar. El misterioso destino de los tres hombres también inspiró una ópera El faro que se estrenó en 1980 en el famoso festival de Edimburgo. Fue compuesta por ser Peter Maxwell Davis y desde entonces se ha representado cientos de veces. Recuerdo que a finales de los 70 estaba leyendo el libro de Craig Mayer sobre faros escoceses que me interesó porque entonces yo vivía en Orgney y en ese libro se hablaba de las islas Flanon y la extraña desaparición en 1900 de los tres guardianes y recuerdo que pensé ese sería un buen tema para una ópera. Cuando recorrió Aileen Moore Sir Peter admitió sentirse emocionalmente involucrado en la historia. En esa isla tuve un sentimiento de tensión simplemente paseando es como si nos rodeara una legión de fantasmas. Leí el informe de la Junta de Investigación sobre la desaparición de los guardianes e hice una versión libre. Mi historia es un drama psicológico. Hay tres guardianes en el faro han superado su periodo de servicio. Están nerviosos y a diferencia de los personajes reales no tienen medios para poder marcharse. Sir Peter no necesitó buscar muy lejos la inspiración musical. Su materia prima era lo mismo que habían oído los hombres. Los agudos gritos de las aves marinas, las olas que chocaban contra la cara del acantilado y los extraños sonidos de las focas llamándose por la noche. La ópera recrea la atmósfera en una isla de ese tipo bajo las condiciones del invierno donde está solo con los elementos y puede ocurrir cualquier cosa. Incluso 80 años después de su desaparición nadie podía acallar los rumores y las especulaciones sobre el destino de los hombres. Se sugirió que uno de los guardianes era un alcohólico que estaba bebido empujó a los otros dos y luego se ahogó también. Había toda clase de teorías. Una de ellas dice que los tres habían caído al mar mientras se peleaban por una mujer y otra que los había matado un monstruo marino que se los llevó de la zona de atraque. El propio ser Peter tenía una explicación mucho menos extravagante. Sospecho que por cualquier razón debió arrastrarlos una ola inesperada y sé por propia experiencia que a veces se producen. El motivo por el que salieron no se sabe pero esa es la explicación más plausible. Aunque el faro de Flannan continuó despertando un temor especial en los siguientes guardianes nada anormal ocurrió allí desde la desaparición de los tres hombres en 1900. Desde septiembre de 1971 la luz se enciende de forma automática. Ahora el triste reducto es visitado ocasionalmente por helicópteros o naves de mantenimiento. Como en los faros de todo el mundo los ordenadores han reemplazado a los esforzados hombres que mantenían la maquinaria se ocupaban de preparar las mechas y limpiaban los inmensos lentes giratorios. Pero su propósito sigue siendo el mismo advertir a los marinos del peligro inminente. Y eso es lo que hacían los tres guardianes del faro de Flannan hasta que desaparecieron tan misteriosamente en diciembre de 1900. Algunos creen que sus fantasmas regresaron a Eileen Moore para reunirse en San Flannan y vigilar eternamente de la isla desierta. La isla desierta Gracias por ver el video.